Queridos amigos, se titula Los Abrazos Prohibidos y este grupo se llama Betusta Morla, es un grupo español y participan en esta canción con muchísimos artistas de gran nivel como son Rosalén Amaral, Joaquín Sabina, Luz Casal, Jorge Tresler y otros muchos. Es una canción solidaria, como están escuchando, es una canción dedicada a todos los médicos y las enfermeras, todos los equipos sanitarios que son los héroes en esta pandemia que estamos viviendo. Es una canción homenaje a esos trabajadores de la sanidad pública y los beneficios que se generen irán destinados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España para ayudar a la investigación sobre este virus que ha causado esta pandemia y que tiene al mundo en vilo. Una canción muy bonita, los invito a entrar en YouTube si pueden y escucharla por completo, se titula Los Abrazos Prohibidos, porque están prohibidos los abrazos, queridos amigos de la mesa, ¿no? Prohibición que salva vidas, ¿no? No, 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 toca de lejitos, son prohibiciones que salvan vidas. Es una imagen que se tocan con los brazos, pero es lo mismo, ¿no? Al final, ¿cuál es la diferencia, no? Digo yo, ¿no? Porque si le tocan a uno la mano y después uno se toca la cara. No, 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 es que la mano es el vehículo fundamental, claro, porque la mano se la lleva a la gente a la cara y entonces por la nariz o por los ojos o por la boca penetra el coronavirus. Mientras que el codo, pues es imposible, entonces codo contra codo, ¿no? Codo contra codo, bueno, a mí me costaría mucho. Lo que están haciendo ahora. Si los veo de nuevo pronto, que no sé porque están todos los espacios aéreos casi todos cerrados, no sé cómo haría yo para no darles un abrazo, qué difícil después de tanto tiempo. A codazos. A codazos. Hoy los invito al Quindío, ¿qué les parece? Donde hay una convocatoria muy interesante, se titula Poética del aislamiento. Hasta el mayo 15, aquellos que quieran expresarse a través de la escritura podrán escribir un párrafo, un párrafo o una hoja, mejor dicho, no es un párrafo. Yo ando con los párrafos en mi escuela y se me ha pegado, ¿no? Es una historia, eso es lo que quieren, una página en prosa sobre las vivencias del aislamiento, ¿no? Qué es lo que ustedes han vivido o qué han sentido. Y esto es una iniciativa del periódico El Espectador, la UFM Estéreo de la Universidad del Quindío, la red departamental de bibliotecas públicas y una editorial. Es muy interesante porque se publicarán los 10 mejores textos y los 30 finalistas harán parte de un libro digital y un audiolibro. Así que, bueno, yo creo que a veces la escritura es una... bueno, a veces no. Para mí, personalmente, es una terapia, ¿no? Y para mucha gente. De modo que, si quieren, escriban sus vivencias y deben enviar a esta dirección, poética del aislamiento arroba gmail dot com. Así que, bueno, aquellos que tengan interés en participar, me parece que es muy interesante. Y hablando de libros y coronavirus, ¿se prevé que habrá una avalancha, queridos amigos, de libros sobre este tema, sobre el coronavirus? ¿Ese será el mercado de las editoriales? ¿Qué creen que será así o no? Difícil, difícil para los autores porque entonces va a ser muy competido el tema y uno como autor, pues, difícil, ¿no? Difícil desmarcarse de los demás, buscar la narrativa apropiada que dé cuenta de eso. Bueno, vamos a ver qué sale, qué sale de todo esto. Mucha gente que teletrabaja, que tiene la posibilidad de teletrabajar, está muy amañada teletrabajando, además. Eso también hay que destacarlo. Por ahí he visto un par de encuestas, de sondeos, que le preguntan a la gente, bueno, ¿y usted preferiría seguir en esta dinámica o volver a su oficina como lo hacía antes de la pandemia? Muchos, la mayoría, prefieren seguir teletrabajando, están muy cómodos en la casa. Sí, bueno, se evita en el tráfico, que habitualmente es una pesadilla. Se evita el tráfico, come más saludable. Ese es un descubrimiento y un descubrimiento que puede ser muy positivo, ¿no? Que la gente trabaje desde su casa ahora que tenemos la manera de hacerlo. Menos contaminación, de paso, ¿no? Menos tráfico, menos contaminación. Sí, pero también yo creo que hace falta el contacto, ¿no? Con otros compañeros de trabajo. Ojo, nosotros tenemos la suerte de estar en contacto porque estamos en comunicación, ¿no? Pero debe ser complicado en otros trabajos. Pero volviendo al tema de los libros, les comentaba que muchas editoriales creen que el tema será el coronavirus y ya hay muchos editoriales que están hablando sobre el tema. Y dicen los editores que el ensayo será el género preferido, que ese será el género que va a triunfar después de la pandemia o cuando salgamos del aislamiento. Y respecto a las novelas, algunos editores creen que es difícil que salgan buenas novelas de un shock postraumático como el que estamos viviendo. Ahí yo creo que algunos coinciden con usted, Sergio, cuando hablan del encierro y que de pronto se repiten. Pero dicen que la no ficción irá en aumento. La no ficción. Y que también aumentarán los libros de autoayuda, esos que algunos odian tanto, pero que se venden, es una realidad. Se venden, claro, se venden. Se venden, si nos guste o no, esos son los que el público manda al final, ¿no? Los libros de Coelho. Los libros de Coelho, así es, los libros de Coelho. Y ya que hablamos de ensayo, me gustaría finalizar el espacio de cultura con un ensayo, ya que estamos hablando de que los ensayos van a estar de moda o están ya, ya estaban, pero van a estar más. Una recomendación, es un ensayo, no es un ensayo, es un libro de ensayos que tiene muy buenas críticas, y que aboga por buscar una vida más sencilla, la que a usted le gusta, Sergio, y disfrutarla. Fabuloso, fabuloso. Entre más sencilla, mejor. Se titula El fuego del fin del mundo y es de Wendell Berry, quien abandonó su puesto como profesor en la Universidad de Nueva York y volvió a Kentucky a lo que él llama el regreso a la naturaleza. Sus compañeros de trabajo, cuando él dijo que se iba a Kentucky, dijeron que estaba loco, y sin embargo, bueno, pues eso es lo que a él le gusta y por lo que él aboga. Es un conjunto de ensayos en donde él maneja conceptos muy interesantes que mucha gente cree que el mundo va a llegar ahí, de hecho ya se prevé que mucha gente va a salir de las grandes ciudades y se va a ir más al campo. Él maneja conceptos como la sobriedad feliz, sobriedad feliz. Es que acuérdense que veníamos de una sociedad muy materialista, no sé si eso se mantendrá o no. Él maneja otros conceptos como el placer del trabajo de la tierra, el abandono de la arrogancia, doctor Londoño. Mira qué interesante, abandono de la arrogancia. Es que está siendo una cura, eso nos ha dado duro, esta pandemia nos ha hecho ver lo vulnerables que somos, ¿no? La lección de humildad, la lección de humildad. Ahí lo digo en mi escrito de hoy, no sabemos nada. La comunidad científica desbordada, los médicos no saben qué camino tomar, pues sostienen a la gente y no la dejan morir. Pero, ¿cuál es la cura del coronavirus? No tenemos la menor idea. Humildad, humildad, humildad. Humildad, volver a lo básico, ¿no? Volver a lo básico, volver al campo. Por ejemplo, doctor Londoño, ya que lo mencionaba usted en su entrevista, volver al campo, volver a lo básico y mucha gente tratando de salir de las ciudades. Mire, yo hablaba en estos días con personas que están trabajando en Finca Raíz, por acá por donde vivo yo, en las afueras de Bogotá, y dicen que se les han disparado las solicitudes de personas de Bogotá que quieren salir de la ciudad para venir a vivir al campo. Donde, pues, dicho sea el paso, se viene muy bien. Y ahí se maneja ese concepto de sobriedad feliz, que a mí me encanta también, ¿no? Es un regreso como a lo más básico y también feliz, porque es que no está reñido, ¿no? Hasta ahora nos vendían la idea de que para ser feliz teníamos que tener muchas cosas. Y eso no es así, a veces es al revés, ¿no? No, entre menos mejor y menos de qué preocuparse. Ay, que se me dañó tal cosa, tal otra. No, pues, si usted no tiene tanto, no se le dañan tantas cosas, ¿no? No se le pierden, no se la roban. Y si no tiene muchas tarjetas, no tiene que preocuparse de... Uy, menos deudas. Y su propuesta, la propuesta de él es ir más despacio, prestar más atención, conformarse con menos y disfrutarlo más. El libro, como les digo, se titula El juego del fin del mundo. Bueno, con este libro de ensayos, pues, hasta aquí la cultura. Espera un momentico, un momentico, no se me vaya. ¿De dónde, de qué siglo son las bucólicas y las geórgicas? Uy, no, ni idea. Estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Bucólicas y geórgicas. Y después, ¿de cuánto es la nueva corriente literaria de cercanías al campo? Y de la exaltación de la vida campesina y de... El Quijote, en parte es eso, ¿no es cierto? En parte es eso, la gente que se va por los campos y encuentra aquella belleza y entonces... Es el naturalismo, ¿no? Y es carcilazo de la vega y eso. Claro, todos los que se dedicaron a cantar el campo. ¿Eso ha sido recurrente en la historia de la humanidad? Bueno, y realmente la historia es un péndulo, ¿no? Acuérdense que si uno analiza la historia es un ir y venir, ¿no? Constantemente, ¿no? No es extraño que ahora haya como un regreso al campo, sobre todo propiciado por lo que estamos viviendo, ¿no? Hemos regresado muchas veces. Muchas gracias, Montse. Bueno, hasta aquí La Cultura en la Hora de la Verdad en Radio Red. Son las 8 de la mañana, 42 minutos.